En ganar el monstruo del día de hoy, rasta contra Frankie. Dos vueltas. Al llegar a la meta, tomarán unos dardos y tratarán de ponchar dos de cinco globos. Después, Maricel. Bueno, ven a dar dos vueltas a toda velocidad. Vamos a dar unos dados, los tiran y los números de cada uno multiplicados entre ellos tienen que dar la cifra que tengo aquí. Qué bueno, soy de la escuela Jordi Rosado. ¡Vamos, rasta! ¡Vamos, rasta! Esta noche gana el monstruo, un retador de siete solas, el rasta, subcampeón en vínculo de ganador en Cuatro Elementos. Nunca había tenido una prueba tan importante. Frankie Monstro demuestra sus tatuajes. Rasta contra Frankie esta noche. Ahí está la bandera verde. Frankie Monstro arranca. Este sí va a ser retador. Empieza con camisa y leña. O rubarda de tres pelitos de chino. Pero ahí va el rasta, este que tiene una mirada de lince. Y Frankie Monstro sabe, sabe. Rasta empieza a driftear. Parece que viví en Tokio. Me ganó la posición. Perdí el How Are You Speak. Me ganó la curva por dentro. Iba adelante, yo iba atrásito de él. Y vamos parejo, lo más cerrado posible. Pues mira, yo apliqué una estrategia de Fórmula 1. Tratar de agarrar la línea interna para de ahí proteger las siguientes líneas. Y funcionó la estrategia, lo tenía atrás y de pronto lo dejé de escuchar. Creo que se trompeó por ahí, pero no te puedes confiar porque en cualquier segundo te puedes trompear. Es una pista muy resbaloso. Oigan al señor estrategia. No seas payaso. Rasta, como si hubiera sido una Fórmula 1. Mientras Frankie Monstro porta su playera con su autorretrato. Frankie Monstro contra el Rasta. Se trompeó. Sí, el Rasta empieza a conseguir la ventaja. Ya le lleva muchos, muchos segundos. Frankie se ríe. Risa, nerviosa. A mí no me engañas, papá. Tienes miedo, tienes miedo. Está muy patinado. Los ecuatro elementos le han causado tragos hacia Frankie Monstro. El Rasta toma esas curvas sin dejar de acelerar. Todos repadrifteando. Los dos tienen muy buena técnica. Técnica depurada. Qué barbaridad. Esta es la mejor carrera que hemos visto en la temporada. Miren cómo lo disfruta el Rasta. Dice, con esto me saco la espinita de lo que me hicieron en Big Brother. Lo debí haber ganado. Como el Cruz Azul, subcampeón en el reto cuatro elementos. Todavía trae arena en los párpados, en las axilas. Y no les platico dónde más. Frankie Monstro nada más le está viendo el brillo de la calva al señor Rasta. Que sigue tomando la recta. Pero ya llegó a la segunda parte. Se le paga el carro. Le están saboteando como en Big Brother. Dos de cinco, dos de cinco que lo botamos. ¿Sabes qué? Nos trompeamos una vez. Lo alcancé. Él se trompeó. O sea, muy parejo. Carrera más pareja no pudo haber sido. Pero, ¿qué pasó? Primera vuelta. Me paro. Los dardos. Pinches dardos. El güey agarra. Uno, dos. Se ve que se la pasa en la feria el güey. Las primeras dos vueltas estuvieron divertidísimas. Estuvo muy padre. Él venía atrás. Y llegué con confianza. Concentrado. ¡Papá! Atiné mis dos dardos. Los primeros. No necesitábamos más. Llevámonos a la siguiente vuelta. Uno. ¡Papá! 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 Le toma azúcar. El Rasta toma la curva. Sin temor alguno. No ha tocado un solo muro. Se ha trompeado una sola vez. Aquí no podemos dejar que nos vean el entusiasmo. Todavía se atreve a platicar con nosotros. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! El Rasta es un soberbio. Pero ya lleva una ventaja considerable. Creo que tiene dominada la pista. Frankie Monstruo está nervioso. Frankie Monstruo se impacta. Frankie Monstruo no mete velocidad. El Rasta sabe que la ventaja es suya. Pero no pierde concentración alguna. Porque eso ya le pasó en el primer reality show que triunfó en este país. Se confía en lo perdió. Y en este momento Frankie Monstruo apenas está llegando a la segunda vuelta. Ahora sí, Rasta sabe. Lleva su conteo. Platica con él mismo. Medita con el monje budista. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Lo está disfrutando como un niño endivertido. Viene la parte fuerte. Viene la parte fuerte. Dice el Rasta. Ya la conoce. ¡Oh! Ya se trompeó. De venía mucha ventaja. ¿Qué le pasa a Rasta? La están sabotando el carro una vez más. No jalaba. Se le ahogó el motor. Frankie Monstruo emparejo un poquito. Llegan a la segunda prueba. Ahora sí. Se ha trompeado. ¿Qué demonios estás haciendo, papá? ¿Por qué lo dejas ahí? Ponle el freno, hermano. Y hay otra vuelta. ¡Venga, Randy! No voy a poder. Tiene el 5 y el 3. 5 y el 3. Segunda vuelta. Vamos. Ahí, parejos. Me trompeo. Se trompea. Lo alcanzo. Los dados. ¡Pinches dados! De 2, le atina. También se la pasa en Las Vegas. ¡Uy! Otro. Dos por uno. Dos por uno. Dos. Un 2 y un 1. Ahí está. Ahí está el 3. Un 5. Busca el 5. Busca el 5. Un 2 y un 1. ¡Vámonos! Ya ganó. Como si necesitara más ventaja. Había dejado su carro al revés. Se trompea. Mira qué te fritas. Depurada la del Rasta. Frankie Monstruo está más al lado que el calzón de pescador en el tema de los dados. Afortunado en el juego de esa fortuna de amor. Pues Frankie Monstruo está jodido por todos lados. En este momento el Rasta ya le saca más de 3 segundos de ventaja. Parece que esta carrera está más que decidida. Ahí está el Rasta llegando con un brazo en el alto. ¡Perdió Frankie Monstruo! ¡Garro al Rasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué torno! ¡Sí! ¡Qué pasiva! ¿Y hasta se durmió? ¡Karrán! ¡Muy bien! ¡La ganamos! Va a tener. Toda la vida. Toda la vida lo dije. ¡Viejito Chofa! ¿Dónde está usted? No, Sabo, porque este güey nos va a metar la... ¿Va a echar la mina? Sí. Y ni siquiera cruzas. ¡No has acabado! ¡Qué gase, Frankie! ¡No has acabado! ¡Todavía no! ¡Te estaba esperando! Pues aprovechamos para decirle a Frankie, acepto el siguiente reto, vámonos a otros karts, vámonos donde tú quieras, me encanta esto de la manejada, me encantan los coches, me encanta tu programa, así es que por favor, aquí estoy para el siguiente reto. Odio los dados, odio los juegos de azar, me ganaste, pero tendré una revancha.